Super Jaripeo Baila este domingo 10 de julio en Caliente Rodeo de Grimbio Llega la canadería Rancho Girasol con toros pura dinamita raza En los cajones de la suerte y fama retando los mejores jinetes suicidas vale En el escenario llega el orgullo potosino vagón chicano Mayoral norteño 15 dolaritos en la arena Westenwer Niños menores de 12 años gratis Este domingo 10 de julio habrá antojitos mexicanos Caliente Rodeo de Grimbio Caliente Rodeo de Grimbio